Hola, aquí estamos hoy. Como todo el mundo está viendo vídeos de la comida militar. Bueno, yo también voy a subir la mía. ¿Están viendo el tesoro? De las fuerzas militares. Arroz con trucha o trucha con arroz. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que trae. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Trozos de trucha. ¿Alguno de ustedes ha probado la trucha? Yo no la he probado. Arroz, zanahoria en trozos. Condimentos y sal. Debe saber, bueno, es con lo que todo el mundo condimentamos su comida. Aquí lo tiene. ¿Ven? ¿Se puede ver? No creo. Y, bueno, la contextura no se ve muy buena. Aunque aquí tocó algo duro, debe ser los trozos de trucha, de zanahoria. Se siente como un asopado, así como que, como apartelado. ¿Qué dicen? ¿Lo abrimos? ¿Sí? ¿Sí? Lo cierto es que esto tiende a ser la comida del futuro, señores. Oíganlo. Mírenlo aquí. Del apocalipsis. Del apocalipsis. De lo que se viene. Así que, les recomiendo que si alguno tiene una familia militar, busque la manera de guardar bastante comida de estas, porque esto es lo que se va a ver. ¿En serio? ¿En serio? Papi, anda. Y, todo el mundo me está diciendo por aquí que lo haga, pero yo no me siento muy convencido, la verdad. Juan.